Señora Elia Marina Fernández de Mancilla, juráis por Dios, la Patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente de la ciudad de Aguilares. Por nuestra Virgen de Valle, sí juro. Primera intendenta mujer de Aguilares, una mujer que la veíamos llena de sueño, de esperanza y lo único que quiere es trabajar, trabajar por su gente, para que tengan más salud, más educación, conseguir más trabajo, mayor calidad de vida. Bueno, ¿cómo no la vamos a acompañar? Por eso es que hoy venimos todos acá a estar a la par de Elia para ayudarla, que pueda cumplir todos sus sueños y toda su esperanza para su pueblo de Aguilares. Nosotros los ciudadanos de Aguilares hoy tenemos la posibilidad histórica de que una mujer conduzca a los destinos de nuestro pueblo. Bueno, vamos a estar desde donde nos toca estar para acompañarla. Ya el apoyo del gobernador Juan Manzur es muy importante para nosotros y tenemos expectativa de por lo menos seguir haciendo lo que se hizo en Aguilares y en toda la provincia. Ha sido una transición tranquila, ordenada, donde Elia tuvo el acceso a cada una de las oficinas y a cada uno de los proyectos que han quedado para que los pueda llevar adelante. Para nosotros es muy importante y muy contento de estar en Aguilares, acompañando a una compañera militante que viene trabajando desde hace mucho tiempo y hoy ve coronado su esfuerzo siendo intendenta y me pone muy feliz de que así sea. Muy emocionada y con mucho compromiso porque la gente realmente ha confiado en mí y bueno, creo que tengo una doble responsabilidad, ser la primera intendenta mujer y que me hayan elegido para mí es muy fuerte.